Con pancartas de protesta y una representación de bebés muertos, niños, niñas, hombres y mujeres acudieron a la convocatoria de este lunes para fijar su postura a causa del aborto legal debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en México. Esta mañana, frente de las oficinas del Poder Judicial sobre la avenida Andrés Quintana Roo, un grupo numeroso de personas se manifestaron enérgicamente por dicha decisión. Jóvenes, hombres y mujeres a favor de la vida aseguraron que la Suprema Corte no puede suplantar la facultad legislativa de los estados, por lo que gritaron no al aborto. Grupos de Provida dejaron en claro su defensa de la vida, el indicar que este es un llamado a defender la vida de los mexicanos que están por nacer, levantar la voz sobre qué opinan al respecto del dictamen de la Suprema Corte. Yo soy Toni Salmerón, desde Cancún Channel, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!